La visita de George Washington. George también se puede decir Jorge, por Dennis Fertig, ilustrado por Kelly Lewis. La visita de George Washington. Daniel y su papá estaban muy contentos. Al día siguiente, George Washington, el héroe más grande de los Estados Unidos, visitaría su pueblo Trenton en Nueva Jersey. En el pueblo tenían planeada una gran celebración. Ve al general George Washington mañana. Sin embargo, por la noche, el cielo primaveral de Trenton se oscureció. Gotas grandes de lluvia caían cada vez más rápido. Daniel, apuremanos, dijo el papá. Padre y hijo corrieron a toda velocidad hasta un pequeño local que estaba cerca del centro del pueblo. Era la herería del papá. Con una llave de hierro, abrieron rápidamente la puerta. Es de hierro. Cuando la puerta se abrió, Daniel pudo ver que dentro había muchas flores, muchas flores frescas. Las flores volaron con el viento. Qué bonito olor también. Cierra rápido la puerta, dijo el papá. No dejes que las flores se vuelen. Daniel cerró la puerta. Espero que no haya tormenta mañana, dijo. Al poco tiempo, Daniel estaba pasándole flores al papá. Estaba haciendo un cartel especial. Era un marco de hierro con muchísimas flores. Muchísimas. ¿Verá nuestro cartel en general Washington? Preguntó Daniel. Sí, pasará por debajo, dijo el papá. Y recuerda, en una semana será el presidente Washington. Daniel siguió pasándole flores al papá. El papá le pide, el papá le pidió flores rojas, flores amarillas, hojas y tallos verdes. Todos los colores. A Daniel le gustaba ayudar, pero no estaba seguro de que le gustarán las flores. No estaba seguro de si a los niños debían gustarles. Pero al papá le gustaban las flores. Entonces debía de estar bien. Después de horas de trabajo difícil, papá e hijo habían terminado. El papá empujó el gran cartel contra la pared. El marco de hierro era pesado. Diciembre 26, 1776. Enero 2, 1777. Leyó Daniel en voz alta. Luego pensó por un segundo. Eso fue antes que yo naciera. Antes que era bebé. El papá dijo, sí. Fue hace 12 años. En ese entonces yo era soldado. Niño, soldado en inglés se dice, a soldier. Papá era un soldado. He was a soldier. El papá rugó la frente y se puso serio. Daniel sabía que estaba recordando la terrible guerra. Fue la guerra de independencia. Antes de que empezara, el rey británico gobernaba los Estados Unidos. La gente de Estados Unidos luchó en la guerra para que su país fuera libre. La gente de Estados Unidos ganó. Daniel preguntó, papá, ¿sabías que los Estados Unidos iban a ganar la guerra? El papá sonrió. Al principio no estaba seguro. Hasta que alguien me hizo cambiar la idea. O de idea. ¿Quién te hizo cambiar de idea, papá? El papá respondió, George Washington. ¿Lo conociste? Preguntó Daniel asombrado. Oh, nunca hablé con él, pero fui uno de sus soldados. En ese entonces lo veía con frecuencia, dijo el papá, mientras miraba las fechas del cartero. En aquellos días peleamos una batalla aquí en Trenton, explicó el papá. En medio de una tormenta de invierno, atacamos al enorme ejército británico. Ganamos esta batalla y supe que seguiríamos ganando batallas porque el general Washington era inteligente, valiente y decidido. Tuve razón. Boys and girls, so he's describing how he was a soldier and he was with George Washington. And he was intelligent and decided and brave. A la mañana siguiente, llovió un poco, pero después paró. El papá y otros hombres movieron el gran cartel. Lo colocaron sobre el camino hacia Trenton. En ese día, ese día más tarde, Daniel y su papá estaban de pie acerca, cerca, perdón, del cartel. Pronto pudieron ver a George Washington sobre un caballo blanco. La multitud lo saludaba con alegría. Boys and girls, Bluebird English, George Washington is here. Cuando George Washington pasó debajo del cartel, miró hacia estaba el papá. Luego volvió a mirar. ¿Se acordaba del papá? Did he remember? George Washington detuvo su caballo y se inclinó para estrechar la mano del papá. Gracias, soldado, por tu valiente servicio, dijo George Washington. Bluebird English checking in. Boys and girls, did George Washington remember the father, who was once his soldier? Se suponía que los niños tuvieran lágrimas en los ojos. Daniel no estaba seguro, pero el papá las tenía. Entonces, debía de estar bien. El fin.